A ver, voy silenciando. Vale, ahí está. Bueno, aquí sigue entrando gente. Bueno, pues nada, tuvimos hace 15 días la charla de Chile, que estuvo muy interesante, y hoy hacemos un viaje hacia el norte, cambiamos de hemisferio, nos alejamos de Chile más de 7.000 kilómetros, y recalamos en México. Y bueno, vamos a ver un poco cómo está la genealogía allí, cómo ha sido el estudio de la genealogía, y bueno, para eso tenemos a Carlos, que nos va a dar esta charla. Pero antes que nada, Carlos, pasamos la foto. Por favor, mantengamos los micrófonos en silencio. Luego tendremos un pequeño, sí, preguntas, respuestas, un pequeño debate, en el cual les pediría que pidiéramos el turno por el chat, ¿no? Vamos apuntando en el chat y así luego tenemos cada uno el turno. Luego, sí, las intervenciones, les pedimos que sean breves, para que todos podamos intervenir. Y bueno, amabilidad y cordialidad, yo creo que todos siempre le hemos pedido un poco sobre. Así que bueno, tenemos aquí a, pasa a la foto, Carlos, bueno, el panorama general, la cuestión genealógica en México. Tenemos aquí a Carlos ya listo para empezar. Carlos, bueno, pues es de allí, de México, es un disensión filosofía, por la Universidad de Morelos, seguidor de las ideas tomistas, y trabaja, como hemos comentado hace un momento, trabaja como docente, ¿no? Siempre en el tema de humanidades. Es autor de un libro de genealogía, trata especialmente sobre su familia, ¿no? Los casas, y bueno, ha publicado varios trabajos, artículos, especialmente en la Gaceta del Saltillo, que es la revista del archivo municipal de Saltillo en México. Así que bueno, sin mucha más presentación y preámbulo, les dejo con Carlos, y todo tuya la palabra y el micrófono. Muchas gracias, Mariano. Es un placer estar con vosotros esta tarde, esta noche, para compartir, construir juntos este conocimiento sobre un poquito de la historia de la genealogía en México, ¿sí? La ponencia pretendemos que sean tres puntos principales, empezando por la genealogía desde la función corporativista que tuvo dentro de las instituciones no hispanas, es decir, como un trámite administrativo para poder acceder al comercio y a las clases administrativas, valiendo la redundancia, dentro de esta estructura corporativista. Después vamos a hablar de la genealogía o de las instituciones que en México forjaron camino o se abrieron camino para ver la genealogía desde una perspectiva científica, es decir, fundamentada, metódica y comprobada. Y finalmente vamos a exponer un poquito de los recursos que actualmente tenemos como genealogistas en México e inclusive a nivel internacional quienes deseen investigar en el país lo pueden hacer a través de estas plataformas de las siguientes organizaciones que hablaremos más adelante. Cabe destacar y se hace la advertencia que las instituciones que mencionaré serán en el norte del país, puesto que es el área en la que yo me especializo. No dudo que en otras partes de los 33 estados de la República existan, no tengo, digamos, el conocimiento más que publican catálogos y no sabemos los protocolos para poder acceder al material. Sin embargo, en estos que les vamos a presentar estamos conscientes y los expondremos para vosotros. Bien, entonces, la primera parte se intitula La genealogía con sentido institucional de las limpiezas de sangre durante la época no hispana. Y aquí tenemos un ejemplo de una limpieza de sangre del arquitecto Francisco Becerra, que lo podemos hallar en el Archivo General de Indias en la sección del Patronato. Pero vamos a ver de qué se trata este asunto. La limpieza de sangre es un trámite administrativo, cuya finalidad era demostrar que el individuo en cuestión no descendía de judíos ni moros. Este trámite está netamente ligado a los procesos sociopolíticos que acá hicieron en España. Es decir, el problema judío y las últimas conquistas del territorio español que estaba aún en manos de los sarracenos. Es decir, la granada, la inconquistable. En primera instancia, el problema judío consistió en el gran poder económico y político que acumularon durante su estancia o desarrollo en España. Hasta que en 1492 los reyes católicos les expulsaron o les dieron la opción de convertirse al cristianismo. Muchos de ellos se convirtieron solo para no perder las riquezas materiales obtenidas por la usura en sus tratos cambiarios. De ahí va a surgir la clase social denominada como los cristianos nuevos, que evidentemente van a ser mal vistos por los cristianos viejos de la península y la otra clase que se denominaba los ricos viejos. Para terminar, es decir, los cristianos nuevos que en ocasiones eran cripto judíos no siguieron acumulando poder, se diseñó el instrumento conocido como la limpieza de sangre. De acuerdo con el trabajo de Jaime de Salazar que se intitula la limpieza de sangre, el origen de este trámite se remonta al siglo XV. Algunos colegios empezaron a requerir que sus capellanes no pertenecieran a los cristianos nuevos. Después, estas limitaciones se van a hacer extensivas a las iglesias de Sevilla, Badajoz, Granada y Córdoba. Más tarde, el cardenal Martínez Silicio expidió un estatuto en el año de 1547 en la que se prohibía todo cargo en la Catedral de Toledo si no se demostraba ser cristiano viejo. Esta situación va a provocar bastante revuelo en la sociedad toledana bajo medieval y, bueno, pues, va a haber distintas apelaciones pero, pues, en el año de 1555 el breve de Paulo IV aceptó esta medida y más tarde Felipe II en 1556. A raíz de esto la situación se va a extender al crero regular, secular, órdenes de caballería y cargos administrativos en España. Este trámite comenzó a ser la moneda corriente para ingresar a las corporaciones hispánicas y, bueno, posiblemente no hispánicas, ¿no? Que al final se comenzaron a usar como justificación de una nobleza o origen noble provenientes de los grandes conquistadores de las ciudades españolas durante los siglos XIV y XV. Esto es debido a que, pues, en estas investigaciones se llegaba a las armas familiares, a las concesiones reales, mayorazgos, o que demostraban que el linaje era puro y de cristianos viejos, entendiéndose desde las tertulias que hemos tenido sobre este asunto con pinzas. Por otra parte, en las colonias no hispanas, al no tener esta noción de nobleza, se sustituyó con demostrar que será descendiente de un conquistador o pacificador de las Indias. Al final, era algo primordial que abría las puertas a formar parte de la clase burocrática del aparato estatal de la corona, tanto en la península como, pues, en las colonias. Y, bueno, pues, ¿en qué consiste? Es como ahora, si vamos a entrar a un trabajo y nos piden, a ver, no antecedentes legales, tu acta de nacimiento, todo eso, será un trámite. Y, evidentemente, se tenía que hacer ante un procurador general o un alcalde de voto. Por ejemplo, Juan Pérez solicita al alcalde de primer voto, José Lobo Guerrero, la limpieza de sangre. Y así empiezan muchos de estos protocolos. que tenían que investigar a dos generaciones, al menos, de la parte materna y de la parte paterna. Y una breve noción es que se tienen que realizar en el lugar del origen del que solicita el trámite, ¿no? Si tú vives en Saltillo, pero eres originario de Guadalajara, pues tienes que hacerlo en Guadalajara. Y entonces se procedía a una serie de diligencias y cuestiones que se llegaban a ser unas preguntas básicas, ¿no? Como si es hijo legítimo, si es cristiano viejo, si no tiene la ascendencia judía, moros, castigados por el santo oficio. Un ejemplo concreto es el de Nicolás, Hermenegildo, Vargas y Berber, quien solicitó este trámite al brigadier José Rodríguez, procurador general y alcalde ordinario de segundo voto de la ciudad de San Miguel el Grande. Cito literal. Primeramente, serán preguntados por el contenido de los dichos don Gregorio de Vargas y doña Josepa de Botello. Si estos fueron tenidos por españoles, sueltos, libres y de matrimonio. Y si saben, si dichos padres fueron vecinos de esta villa, siempre tenidos y reputados comúnmente por cristianos viejos, limpios y exentos de mala raza, moros, judíos, herejes, penitenciados por el santo oficio. Entonces, pues, como podemos concluir en esta parte, es que era un trámite y la genealogía tenía un sentido legal y un sentido corporativista. Más tarde, cuando México se independiza de las colonias de España, de la península española y, bueno, todos estos movimientos que muchos en historia de México sabemos, hay un proyecto federalista y, pues, las genealogías ya no van a importar desde esta perspectiva, puesto que ahora ya se busca qué proyecto de nación se va a instalar. Tenemos esta contienda tan famosa de los federalistas y centralistas, un primer imperio, luego una república federal, luego una parte de los liberales, un segundo imperio con Maximiliano y luego ya república federal hasta nuestros días. Entonces, en ese contexto van a surgir una serie de instituciones como mencioné al principio que van a estudiar la genealogía ya con un sentido académico, es decir, de manera científica y, evidentemente, la primera y pionera pues va a ser la Academia Mexicana de Genealogía Geraldica. Vamos a hablar un poquito de la historia de esta institución, pero que, como vamos a ver en estos momentos, está íntimamente ligada a un personaje que tenemos en pantalla, que es don José Ignacio Dávila Garibi. Entonces, la historia de esta institución dice que comienza a mediados o aproximadamente en 1921, siendo un proyecto iniciado por este personaje, quien nace el 22 de junio de 1888 en Guadalajara, Jalisco, y, pues, tuvo una formación en colegios particulares, principalmente de tendencia católica romana. Y, bueno, un ejemplo es que fue inscrito en el Colegio Marista de aquella ciudad, otro que estudió en el Instituto San José de los Jesuitas, hasta que en 1916 obtuvo su título de abogado por la Escuela Libre de Jurisprudencia y en el mismo año se casa con María González e ingresó a la Junta Auxiliar Jalitense de la Sociedad de Geografía y Estadística, donde va a fungir como secretario. Alternó su trabajo de abogado con el de archivista y docencia por 13 años. Más tarde, en 1921, el arzobispo Francisco Orovco le dio una comisión de recolectar noticias sobre el arquidiócesis de Guadalajara. Con esta misión viajó a Europa y se instaló un año en el archivo secreto vaticano y en el archivo general de Indias. Esas investigaciones resultó una obra muy importante del que se denominó Colección de Documentos Históricos Inéditos o Muy Raros referentes al arzobispado de Guadalajara. Y, pues, a raíz de esto empieza su carrera y surge una serie de artículos que van a ser publicados y que, pues, nos tardaríamos más de media hora en mencionarlos. Hace 1921 se mudó a la Ciudad de México. Una vez establecido en dicha ciudad, colaboró en la revista del recién fundado Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad Nacional y su primer artículo, uno que fue muy destacado, fue Notas sobre los idiomas indígenas de Jalisco en 1933. Para sobrevivir, pues, ejerció la docencia en distintos colegios y, debido a sus publicaciones y seriedad y compromiso hacia la historia, en 1938 fue elegido miembro de número en la Academia Mexicana de la Historia, en cuya obra denominada Memorias colaboró bastante. Después fundaría, junto al licenciado Guillermo Romo Celis, la Academia de Genealogía Geráldica el 15 de mayo de 1943, de la que evidentemente fue presidente vitalicio. Durante su gestión se concentró en las diligencias necesarias para iniciar la microfilmación de los archivos parroquiales que tan útiles serían para elaborar otra de sus magnas obras, que sería Apuntes para la Historia de la Iglesia en Guadalajara. Lamentablemente, y pues bueno, el proceso de la vida después de una larga enfermedad murió el 11 de enero de 1941. El interés de esta institución es el fomentar estudios genealógicos y heráldicos con una perspectiva científica y bajo estándares de excelencia. Su finalidad también es la de realizar publicaciones, coloquios, seminarios y todo lo relacionado con la formación en dichas ciencias. Sus presidentes han sido, obviamente, José Ignacio Dávila Garibi del 43 al 81, Guillermo Romo Celis del 81 al 84, Teodoro Ammerling y Sirion del 84 al 91, Jorge Víctor Barba Bosa y Torres del 91 al 2003, Adolfo de Sentiz y Ortega, Conde de Guadalupe del Peñasco del 2003 al 2007, Salvador de Pinal y Casa y Enríquez del 2007 hasta la fecha. Como mencioné hace unos momentos, una de sus principales preocupaciones fue la microfilmación. Todos los que hemos entrado a FamilySearch y vemos las áreas de México, pues tenemos que agradecer a esta institución que microfilmó en conjunto con los mormones. Sabemos que esta asociación religiosa llegó a México en 1879 impulsada por Meritón y que sabemos que tienen preocupaciones genealógicas debido a motivos religiosos. Sin embargo, esta actividad que realizó la academia inició en 1953 y concluyó en 1971. Cabe destacar que archivaron 72 mil microfilmes que contienen 86 millones de imágenes de México. Evidentemente esos microfilmes están en custodia actualmente en el Archivo General de la Nación en la sección de la Sala de Genealogías y que evidentemente es de libre acceso a los investigadores que desean trabajar ya sea de ahí o desde la plataforma de FamilySearch. En la pantalla están observando uno de los portadas de uno de los microfilmes donde podemos observar que dice Academia Mexicana de Genealogía Geráldica y que acaba de microfilmar por en ese momento un archivo de instrumentos públicos de Guadalajara Jalitco. Como mencionamos también se han realizado coloquios que atienen o que tienen como finalidad promover los estudios genealógicos. Ustedes podrán consultarlo cuando esta grabación esté subida en la plataforma le podrán pinchar pausa y leer con detenimiento. Sin embargo destaca por ejemplo que en la Pinacoteca de Virre de San Diego aquí en México se realizaron estos eventos y por ejemplo hay temas como estirpe y linaje de José María Morelos y Pavón heráldica en general heráldica religiosa etcétera etcétera o sea ustedes lo podrán leer con calma para poder conocer. Otra cuestión interesante que tiene esta asociación es que fundaron el premio de la Academia Mexicana de Genealogía heráldica creado por el licenciado Romo Celis para distinguir a personajes que por su trayectoria y obras genealógicas han destacado. Se otorga durante el Congreso Internacional de Ciencias Heráldicas y Genealógicas y hasta ahora pues tres al menos que están documentados han recibido el premio como Yves de la Goublé Francisco Javier de Caztaños y Ramiro Ordóñez. Bueno misceláneo quiere decir que hay otro tipo dentro de las actividades que existen hay cursos de heráldica hay exposiciones tanto de la misma academia como de dibujos heráldicos blasones virreinales hispanoamericanos hubo por ahí un taller precisamente impartido por la heraldista argentina Esther de Soaje Pinto igual en la Pinacoteca Virreinal de San Diego en México también tuvieron el apoyo de Conaculta que es una institución gubernamental para promover arte evidentemente todo lo que nosotros podemos encontrar escrito sobre esta asociación se ha hecho a través de la publicación de las memorias efectivamente son 25 tomos y han sido en dos fases la primera que es de 1945 a 1957 con 8 volúmenes y del 57 al 2005 con 17 volúmenes no se consiguen en línea no están escaneados están en el archivo general de la nación o pueden ser adquiridos en una librería anticuaria a precios bastante elevados para coleccionistas sin embargo el índice sí está en línea y podemos nosotros observar pues toda la cronología tan interesante que tuvo hay uno que a mí me llamó la atención por ejemplo es que hay bastantes trabajos sobre las órdenes en México y otro donde relatan los problemas que tuvieron para hacer las microfilmaciones de los archivos parroquiales por ejemplo ponen el obispo X vamos a visitarle para que nos permita microfilmar el archivo de la parroquia sultana en pantalla tenemos la imagen del primer volumen de las memorias de la academia mexicana de genealogía y heráldica otras instituciones las vamos a exponer a continuación que han también trabajado de manera seria la genealogía en México y vamos a empezar con el seminario de genealogía mexicana evidentemente es un proyecto que está avalado precisamente por el instituto de investigaciones históricas vale está coordinado actualmente por el doctor Javier Sánchez y por el doctor Víctor Gallol tiene como objetivo precisamente unir a los investigadores genealogistas y especialistas para trabajar precisamente en esta ciencia en una publicación que precisamente se llama o se intitula el proyecto familias no hispanas un sistema de redes del 2013 al 2016 y lo podemos encontrar en la plataforma genianet mencionan que este seminario se reúne en conjunto con la academia mexicana de genealogía hieráldica vamos a otra a otra sociedad genealógica que es la de Nuevo León si hay muy poca historia sobre esto pero hay un personaje ahí fundador que es sumamente capital importante para la genealogía del norte del país efectivamente de acuerdo con su página de internet de esta institución ellos se inicia en 1994 bajo el nombre de genealogistas de Nuevo León asociación civil efectivamente los fundadores los tenemos en pantalla uno de ellos Israel Cavazos Garza la licenciada María Concepción Hinojosa la licenciada Villanueva Montfort bueno ustedes también podrán repasarlos en el momento en que puedan ponerle pausa a este vídeo yo resalté en negritas a Israel Cavazos Garza puesto que es digamos un tan de la historia en México y principalmente del norte del país como les había advertido al principio vamos a hablar un poquito de él puesto que todos aquellos que hacemos genealogía en el norte del país tenemos que recurrir a sus obras entonces Israel Cavazos Garza nace en 2 de enero de 1923 en la ciudad de Guadalupe Nuevo León pues obviamente fue historiador cronista investigador académico y catedrático fue maestro y doctor en historia por parte del colegio de México y de acuerdo a la enciclopedia de la literatura en México y cito literal fue investigador de la biblioteca de la capilla Alfonsina de la universidad autónoma de Nuevo León fue profesor en la facultad de filosofía y letras en la universidad de Nuevo León y en el instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey director del instituto de investigaciones históricas en Nuevo León miembro de la academia mexicana de la historia de la academia nacional de historia y geografía de la academia de historia de occidente ubicada en Jalisco de la academia de ciencias y artes de Cádiz del consejo consultivo de ciencias de la presidencia de la república y de la academia de historia potocina su trabajo se sentó principalmente en la historia regional del noreste de México con interés particular en el periodo novohispano fue profesor fundador de la cátedra en historia en la facultad de agronomía y de la de verano de el tecnológico de Monterrey cierro la cita efectivamente a este investigador a este titán de la historia de la genealogía se le atribuyen 40 trabajos de investigación otros afirman que media centena pero entre estos destacan y también ahí están en pantalla breve historia de Nuevo León y el diccionario biográfico de Nuevo León en dos volúmenes que en 1997 se hizo una segunda edición sin embargo antes de que el archivo de Monterrey subiera su catálogo en línea él hizo cinco obras de referencia para todos los investigadores y es precisamente el catálogo y síntesis de los protocolos del archivo municipal de Monterrey que comienza de 1599 hasta 1801 evidentemente solamente el volumen 2 lo hallamos en línea y los demás solamente físicos en algún repositorio real en una biblioteca efectivamente desde los 18 años este personaje comenzó sus investigaciones en el archivo de la catedral de Monterrey y a partir de 1944 trabajó en el archivo municipal de Monterrey del cual llegó a ser director fue fundador de la biblioteca universitaria Alfonso Reyes tuvo a su cargo también el archivo general del estado de Nuevo León y pues este último en 1976 fue director honorario evidentemente su personalidad y trabajos lo van a llevar a diversos congresos nacionales e internacionales y evidentemente pues fallece este personaje el 5 de noviembre del 2016 entonces por eso quise ponerlo porque es un titán dentro de la consulta historiográfica y genealógica regresando a la sociedad genealógica de Monterrey tenemos 5 puntos de sus actividades evidentemente dieron cursos de genealogía y paleografía de los cuales el último registrado fue el 4 de noviembre del 2017 y el instructor fue Miguel Ángel Muñoz Borrego y lo dieron en el recinto universitario a Aurora Morales de López en Saltillo Coahuila auspiciados por el Archivo General del Estado de Coahuila cabe destacar entonces también que ellos tienen biblioteca digital si uno le pincha biblioteca digital aparece el catálogo pero es exclusivo a los integrantes de la asociación también hay publicaciones que evidentemente son exclusivas a los integrantes de la asociación genealogías igual modo y hay un proyecto que se llama apellidos norestenses en los cuales los integrantes de la asociación participan aportando genealogía y que también tienen una cuenta en FamilySearch y podemos verlo a veces ahí donde dice Sociedad de Genealogía de Nuevo León y vemos que participan también en los árboles públicos la otra asociación es las Villas del Norte fundada precisamente por Moisés Garza de él no tenemos datos biográficos pero en su página oficial menciona que inició su curiosidad por la genealogía en los campos de algodón en West Texas mientras trabajaba hombro a hombro con su padre el señor Lauro Garza y mientras estaban en el campo escuchaba innumerables historias sobre los pasados dice él que esto lo motiva profundamente a iniciar investigaciones genealógicas a partir del año de 1998 enfocándose en un servicio a los otros ayudar a encontrar sus antepasados y lo hace pues a través de diversas publicaciones y recursos de investigación disponibles al investigador ¿no? es fundador precisamente del blog Mexican Genealogy del sitio web We Are Causings del grupo genealógico que estamos mencionando y la página web Last Names of Nuevo León o Apellidos de Nuevo León efectivamente es una sociedad pues que uno entra para la cuota o la membresía que va a ser si es silver gold o platinum ¿no? evidentemente pues tiene una serie de pues de beneficios ¿cómo hacen la promoción de la genealogía? a través de sus publicaciones internas que es el journal que es una publicación anual en la que los integrantes comparten genealogía de sus familias recursos de investigación biografías breves de los ancestros fotografías etcétera la newsletter que se publica cuatro veces al año y también igual ¿no? noticias actividades trabajos este podcast webinars todo eso y Moisés García tiene una serie de publicaciones genealógicas en Amazon y una de ellas les pongo un ejemplo concreto es Apellidos de Nuevo León ¿no? y los podcasts en la página de We Are Causings y la página de Mexican Genealogy a partir de acá entonces como les mencionaba vamos a a ver los recursos en línea para los que estamos investigando la genealogía en México y vuelvo a recalcar que digamos va a estar más enfocada en lo que es el norte del país dado que este es el área de especialización que trabajo gracias a la ley general de archivos se hizo un protocolo estatal bueno a nivel federal para que los archivos hicieran accesible a los recursos a todo mundo ¿no? a todas las personas a través de plataformas de internet evidentemente el primero que voy a exponer pues es el archivo municipal de Saltillo donde cuando accedemos a la página nos encontramos esta portada que ustedes ven en pantalla donde tenemos tres opciones nuestros acervos archivo digital y gaceta del Saltillo si nosotros le pinchamos en nuestros acervos vamos a encontrar el catálogo en pdf de todo presidencia municipal desde la época no hispana hasta 1940 me parece ¿sale? pero también tenemos la opción de inscribirnos de manera gratuita a archivo digital que es precisamente el proyecto desarrollado por el archivo municipal de Saltillo para poner a los usuarios actuales y potenciales de manera muy accesible los catálogos y los fondos hay algunos que ya están digitalizados y en plataforma y otros se tienen que solicitar entonces uno pues se registra le pincha inicia sección y les aparece esta página donde vemos los fondos que está presidencia municipal protocolos testamentos tierras y aguas jefatura política actas del cabildo tesorería gaceta municipal y fondos privados ¿no? evidentemente esta institución tiene pues más de 10.000 consultas o más al año tanto físicas como virtuales y como podemos observar tiene una parte del fondo de testamentos cabe destacar que ellos lo hicieron a propósito porque los testamentos estaban dentro de protocolos entonces para facilitar a los genealogistas que son también muchísimos los que consultan en el archivo les pusieron los testamentos entonces uno le pincha al fondo y le pone el tema o la persona que busca y si tiene suerte y aparece pues le salen todas las fichas catalográficas anota efectivamente qué fichas quiere trabajar y hace una solicitud al archivo con una carta compromiso y le mandan su presupuesto para cuánto le va a costar el servicio de repografía evidentemente es un servicio de alta calidad que hasta podemos ver las marcas de agua de los productores del papel en las que se hicieron estos estos repositorios o estos documentos históricos y bueno cuesta 8 pesos mexicanos por hoja por imagen entonces bueno no sé cuánto equivalga en euros o en otras monedas vamos al archivo histórico de monterrey donde este archivo fue pionero en realizar precisamente su base de datos puesto que la realizó en los años del 2001 al 2006 pero va a iniciar su proceso de digitalización el 12 de mayo del 2014 a cargo de la empresa chabel que resultó beneficiada con la licitación del ayuntamiento municipal el archivo municipal de monterrey es uno de los más importantes del estado y tiene documento más antiguo que podemos encontrar ahí es del año de 1598 efectivamente tiene un buscador como lo están viendo en pantalla y nosotros le podemos poner ahí en palabras clave un ancestro o si tenemos una búsqueda más detallada llenamos los campos que están en pantalla sin embargo yo para el ejemplo le puse marcos de las cazas le pinché buscar y entonces me aparece una serie de una base de datos con registros directos e indirectos sobre la persona que estamos buscando o el tema en este caso pues ahí dice marcos de las cazas hace registro de una mina y de igual manera tiene tiene que anotar uno los datos que ahí vienen para lo que vamos a investigar mandamos al archivo de monterrey un correo y pues de dos semanas aún menos atienden este es un servicio gratuito evidentemente ya está todo digitalizado efectivamente pues como lo vimos por la empresa chabel y están en blanco y negro las repografías vale otro repositorio importante otra institución dentro de la investigación es el archivo general del estado de coahuila ahí nosotros podemos ver su pantalla o su portada principal en la cual también tiene un servicio para la genealogía un servicio específico efectivamente si vemos ahí en pantalla dice historia familiar si nosotros le pinchamos donde dice árbol genealógico podemos ver que da servicio de que si tenemos nosotros algún ancestro en coahuila les damos los datos exactos y nos hacen la investigación en los registros civiles que ellos tienen digamos capturados también uno puede solicitar que suban los centros que tienen en el archivo y como pueden ver en pantalla ahí están unos ejemplos de censos que han subido y uno los descarga en pdf y los puede acceder de una manera pues totalmente accesible es sin costo también por lo que acabo de mencionar puesto que como investigador hacen pública la información es decir los que solicitaron por ejemplo el censo de la villa de san carlos de la candela de 1777 pues ya está accesible para todos aquellos que queramos iniciar una búsqueda genealógica otro archivo importante es el archivo municipal de monclova que de igual manera uno puede solicitar en pdf los catálogos y una vez que uno tenga acceso a este y encuentre información puede solicitar a través del correo que le manden las repografías de igual manera es un servicio gratuito y las mandan por correo electrónico otro archivo es precisamente el archivo histórico municipal de cada derecha de jiménez con más de 15.000 documentos históricos inició su proceso de digitalización en el año del 2015 una primera fase que fue la de los fondos de la época novihispana y la segunda fase del proceso de digitalización de acuerdo a la agencia de noticias milenio inició en 2017 abrió sus puertas en el año del 2016 como parte del centro cultural de cadereita efectivamente también uno puede comunicarse ahí hace un trámite una carta compromiso y puede solicitar apoyo en la búsqueda en dado caso que exista algún documento se les hace llegar también por pdf o imágenes evidentemente sin costo otro elemento importante que cuando estamos trabajando las genealogías es los mapas a veces en el registro nos dice Feliciano Casas vivió en la calle de Morelos número 52 ok pero si uno va a la calle de Morelos número 52 en la actualidad pues no es la misma para eso existe un gran recurso que se llama la mapoteca virtual Manuel Orozco Iberra en la cual de igual manera tenemos una página de internet donde ponemos el título del estado que queremos buscar por ejemplo le pongo saltillo y si tengo suerte me aparecen los mapas y los planos de la ciudad y si tengo más suerte están digitalizados y los puedo descargar para estudiar las direcciones antiguas y las fechas que se tengan evidentemente no podía faltar el archivo general de la nación que también en pantalla tenemos su página donde está la guía general de fondos ellos afirman que ya hay ciertos documentos escaneados o digitalizados y que uno puede acceder en el catálogo dinámico que está en pantalla y pues tenemos también el catálogo a nivel general y podemos consultar también una serie de recursos otro elemento importantísimo es el archivo histórico militar de igual manera tiene su página un buscador electrónico como lo ven aquí en pantalla yo le puse Maximiliano le pincho buscar y me aparece todo lo referente a Maximiliano yo lo hice con intención de buscar a Maximiliano de México primero para ver qué había de él y efectivamente si ustedes observan en el número 4 en el expediente 14.345 se intitula festividades con motivo de la celebración del emperador Maximiliano y efectivamente ahí pues todos podemos ver hay más todavía si uno baja la página y buscar cosas referentes puede servir mucho para la genealogía puesto que también hay censos de soldados y de todo este tipo de cosas evidentemente abarca hasta antes de 1920 o sea es 1823 a 1920 el repositorio que ellos tienen disponible si tenéis suerte también está digitalizado y uno puede descargarlo y trabajar con la paleografía y el expediente a la perfección otro archivo que tiene catálogo en línea pero no tiene fondos en línea es el archivo histórico de la ciudad de México Carlos Sigüence Góngora efectivamente también uno puede consultar dicho catálogo y hacer una consulta presencial y se encuentra pues en la ciudad de México otro recurso importante pues son las bibliotecas digitales que de igual manera si hay algún ancestro o alguna obra de genealogía que está escaneada pues podemos ceder el primer caso pues es la biblioteca digital de la universidad autónoma de Nuevo León en la cual como les había mencionado uno puede bajar bastantes obras de Israel Cavazos Garza para el estudio de la historia y la genealogía en dicha región otra evidentemente es la biblioteca digital de la UNAM si uno tiene algún ancestro también o conoce de alguna obra que le pueda ayudar en este camino de la investigación le puede poner en el buscador y efectivamente le pincha y aparece ahí y puedes cargarlos en PDF sin problemas la hemeroteca también es muy accesible pero no tiene tantos fondos digitalizados tiene muy pocos y aparte solo tiene el catálogo en línea y es una consulta totalmente presencial bueno pues ya para concluir esta presentación recordamos lo que hemos visto durante la misma y es primero pues la genealogía con un sentido institucional para fundamentar una sociedad corporativista o sea la limpieza de sangre también la genealogía como ciencia de distintos institutos que hemos hablado también algunas personas morales bajo asociaciones civiles hacen trabajo colaborativo entre sus miembros y finalmente los recursos en línea del investigador efectivamente y pues la genealogía en México necesita mucho trabajo también para seguirla difundiendo de manera científica quizás sería interesante que en otros institutos o en otras facultades de historia se planeara la fundación de algunas cátedras de genealogía puesto que como vimos solo en la UNAD no hay en las demás o al menos que yo tenga conocimiento no hay pero sería muy interesante puesto que sí efectivamente se da este proceso de la genealogía de comida rápida en la que pagamos porque nos descargue todo una serie de datos y fechas pero no hay una investigación más digamos seria o académica hace falta también precisamente que haya más digamos publicidad sobre este tipo de ciencia para que la gente digamos se empiece a interesar pero hacerla de una manera seria y pues bueno esto sería todo en esta presentación sobre la historia de la genealogía en México pues muchas gracias por su atención Vale Bueno pues muchísimas gracias Carlos muchas gracias por esta presentación nos da una visión como poder investigar buscar algunas referencias que es allí en México estupendo y bueno y damos un poco si te parece quitamos la presentación y nos veamos y bueno y podemos ir abriendo los micrófonos y dar paso un poco al debate Adelante Vale Ahí dice Don Pablo que quiere preguntar Adelante Pablo ¿Se escuchaba bien ahí? Sí Sí claro Oye Carlos te quería preguntar un poco sobre la genealogía indígena ¿Qué tanto hay sobre algo hay sobre las casas reales indígenas pero documentación en general ¿Está documentado o solamente está documentado aquellos que fueron catolizados? Muy bien buena pregunta Bueno efectivamente no se hicieron genealogías para la casa real de Moctezuma y efectivamente hasta se cree por ahí que se le dio un título por parte de España ¿Sí? Por ahí hay un investigador que es José Casas y Sánchez de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica que hizo una obra precisamente sobre las heráldicas que se les concedieron a los nobles indígenas por parte de la corona española lo pueden también descargar en pdf en internet le ponemos y tienen los escudos heráldicos sobre ellos realmente muchos códices pues fueron preservados por los frailes franciscanos y si efectivamente hay una serie de genealogías pero pues no avanza más atrás de 1500 dado que el imperio azteca que sería el que se está haciendo referencia pues inicia en el siglo XIV y XV porque es una serie de inmigraciones de pueblos desde el norte del país entonces pues no hay más no hay más registros efectivamente hay tanto como menciona los catolizados y los que hicieron los primeros conquistadores cuando llegaron a México respecto al mestizaje se consideró se considera algo que la gente esconde en México pues efectivamente conocemos que estaba este sistema de castas por ejemplo los mestizos los chinos salta para atrás los cambujos los castizos bueno en México eso no es muy importante debido al sistema federalista que tenemos efectivamente ese tipo de cuestiones se quitó o más bien se fue eliminando a raíz de una república federal y laica no le importa a la gente eso realmente cuando hacen investigación de hecho hasta preguntan a veces ¿qué quiere decir chino? ¿qué quiere decir cambujo? ¿no? ¿por qué no están enterados de que había un sistema de castas? y pues bueno realmente eso no o sea ni siquiera y es más lo puedo apuntar ni siquiera para las órdenes de caballería como la orden del santo sepulcro ni la orden de Malta se preocupan por eso porque no piden genealogía solo en la de Malta cuando son de casas reales pues ya las tienen hechas pero a cualquier cristiano que lo invitan a esas órdenes no piden no piden estos requisitos por ende pues no no pasa nada vale a este respecto y abundando en lo que está en lo que ha preguntado Pablo y en el sistema por ejemplo de castas bueno de castas de mestizaje que se da en la época del virreinato me llama mucho la atención esto último que has comentado Carlos que mucha gente en México no sea consciente de esa realidad ¿no? de los siglos 16 17 especialmente 18 porque por ejemplo aquí en España no voy a decir que todo el mundo lo sepa pero sí que es de dominio más o menos general de que existía incluso una catalogación ¿no? según el tipo de mestizaje que se realizase a la hora de darles nombre y me ha llamado mucho la atención que en México no no se sepa digámoslo así a nivel general claro pues sí se enseña en el programa de Historia de México en las primarias en la secundaria y en la preparatoria sí sí se enseña pero hay hay la leyenda negra es decir los profesores los mayores profesores que digamos son muy federalistas o están educados por la historia de Bronte pasan casi de largo esta parte del virreinato y casi la tachan como la edad media lo que pasó vámonos a Juárez y entonces ya Juárez lo pintan con aureolas y esa cuestión por eso en México se conoce muy poquito más que niveles de investigación y la gente común que hace genealogía por eso se topa con esta pared que dice que ese hay como que mi ancestro es cambujo que es esto y entonces tienen que buscar y preguntar y lo podemos ver en los chats de genealogía los que estén inscritos luego dicen ¿qué quiere decir esto que era indio o que era bueno pues esa razón como tú apuntas muy bien Juan José efectivamente sí bien quiero hacer alguna pregunta al respecto de la ponencia de Carlos Casas alguna duda sobre genealogía mexicana bibliografía archivos anécdotas sobre genealogía mexicana a felicitar Carlos muchas gracias yo quería preguntar si se filmó la presentación Carlos sí bueno se firmó la presentación si se está grabando la presentación y este debate también estará disponible en algún sitio que es que pueda yo acceder no después sí bueno mañana no lo sé pero seguramente pasará no 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 perdón perdón no quise decir inmediatamente sino en algún momento en el futuro sí seguramente sí la presentación anterior que hicimos está disponible en la web de la sociedad ahí se puede encontrar es también un enlace de 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 que lo colgaremos también en youtube perfecto muchas gracias Carlos sí adelante José José por acá buenas tardes buenas tardes a todos te felicito por tu charla bastante entretenida y bastante aprendizaje yo quiero hacerte una consulta que bueno estaba pensando un poco aquí de la relación y si dentro de tus investigaciones o dentro de todo lo que has visto has encontrado relación entre familias mexicanas y familias chilenas porque bueno acá uno de repente revisando libros encuentra con que creo si no mal recuerdo tal vez Pablo me puede un poco ayudar con eso había una familia de la cerda que estaba relacionada con familia mexicana y y así entiendo que hay varias más que de repente uno encuentra los libros por lo menos de 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 algunos autores investigadores de acá de Chile de los que ya no están con nosotros de los más antiguos donde hablan de familias chilenas que tenían troncos raíces o ramas cierto en México y y de hecho a mí una de las cosas que me llama la atención es que por ejemplo en el TED-ADN a mí me salen muchas conciencias con familias de México de hecho en familia Martínez entiendo también que uno de los de los de los troncos de la familia Melo de la cual yo desciendo también tuvo algunos nexos con familias Melo de allá entonces no sé si tú has encontrado datos que hagan relación o con o con familias no solamente chilenas tal vez de alguna otra parte de Sudamérica muchas gracias mira efectivamente hasta ahorita y vuelvo a retomar yo me especializo en la parte norte del país y hasta ahorita no he encontrado con nexos precisamente con Sudamérica sabes quizá más en la parte central o hacia el sur de México quizá por Oaxaca o Yucatán quizá exista o en el centro de México exista este tipo de conexiones pero al menos en la época no hispana y en la época de la República Federal no he encontrado hasta ahorita algún caso concreto que yo te pueda compartir de esa relación evidentemente cuando lo haga pues te lo haré saber pero por ahora hasta ahorita este momento no lo he encontrado perfecto gracias está bien en el chat que que si que si los jóvenes por ahí decía me preguntaba algo de los jóvenes hay una pregunta de Isaac ajá lo de los jóvenes no lo he visto hay una pregunta de Isaac que pregunta ¿por qué deletreas México con J en vez de con X? sí claro bueno es una cuestión de postura personal e histórica me gusta conservar el arcaísmo porque México de acuerdo a la Academia Mexicana de la Lengua digo Academia Real de la Lengua perdón se puede conservar el arcaísmo de México porque esto de escribirlo con X se resaltó mucho durante el juarismo entonces pues yo no lo escribo como en el juarismo lo escribo con el arcaísmo ¿vale? sí vale sí y así lo escribo en todas partes solo donde me lo prohíben explícitamente lo hago así a la fuerza y con regañadientes pero donde yo pueda yo lo escribo con el arcaísmo ¿sale? y es la misma pregunta que mis estudiantes me hacen siempre que yo lo escribo así en la pizarra entonces efectivamente claro eso hubo varias preguntas cuando anunciamos la charla en las redes bastantes bastantes personas preguntaron tienen relación a eso bueno ya está ahí la respuesta yo conservo el arcaísmo ¿vale? y me lo permite la Academia de la Lengua Española entonces no tengo no tengo objeciones esa es mi defensa claro por ahí dice alguien que la genealogía en la juventud pues eso es algo que yo había mencionado que se necesita fomentar por ejemplo en bachilleratos o en digamos universidades porque muy pocos entran al tema de una manera pues académica ¿no? si entran quizá sea a través de los mormones y solo va a ser por la cuestión religiosa pero ya no hay algo más allá de este pues de la cuestión religiosa ¿no? entonces si sería sumamente importante fomentar o buscar alguna manera de que los jóvenes se acercaran a la genealogía por supuesto eso es el semillero del futuro ¿vale? sí muy bien creo que quiere intervenir Ángel Pineta lo único que tiene el micrófono cerrado no sé si lo tiene que abrir él o Mariano le puedes abrir tú adelante Ángel creo que ya sí ¿verdad? ¿ya se escucha? sí adelante pues primero quiero felicitar a mi paisano don Carlos por muy buena exposición y pues sí que tiene razón en lo que mencionaba de que pues no se conoce mucho sobre genealogía yo también me dedico a eso ¿verdad? pero yo estoy en el sur del país México es tan grande que a veces no no podemos abarcar todo y me pareció muy enriquecedor conocer gente tan importante como el genealogista este de Monterrey Garza yo no lo conocía y saber que tenemos tantas tantas formas de poder ingresar ya documentos digitales a poder este digo tan fácilmente en casa te metes e ingresas a checar documentos y pues sí desconocemos mucho los mexicanos realmente estamos metidos más en pleitos de partidos que en que en conocer nuestra cultura tan rica pero sí me parece interesante que ahora que estamos aquí pues dos mexicanos y que nos enriquecemos de de todos nuestros hermanos ibéricos e hispanos de Hispanoamérica pues tener un propósito para más adelante involucrar también a los jóvenes porque los jóvenes pues sí de alguna manera están también muy alejados de esta realidad de muchas realidades verdad culturales y y que es importante que demos a conocer respecto a lo que comentaba sobre las alianzas entre las las redes más bien entre chilenos y mexicanos hay un ejemplo muy este muy conocido que es el del presidente de México don Francisco León de la Barra él tiene antecedentes chilenos muy recientes por quien preguntaba eso y en cuestiones de de lo que explicaba del santo sepulcro de Malta tiene mucha razón porque yo cuando ingresé al santo sepulcro pues no me preguntaban por mi papá y mi mamá porque ya más para arriba yo ya tenía lista mi genealogía pero nunca nunca pude utilizarla pero ya ya casi no se usa realmente es para estudios científicos sobre todo pero ya cuestiones particulares es muy extraño la verdad felicidades paisano y muchas gracias muchas gracias pregunta Isaac en el caso de que esté la jefa del archivo de Monterrey aquí presente que ignoro quién es que me perdone si aquí está si está presente la doctora Juana Margarita ahí está presente está con nosotros efectivamente una pregunta para la doctora Juana Margarita Domínguez nos preguntan si hay alguna novedad sobre el acceso de imágenes digitalizadas del archivo la pregunta es de Isaac hay que activar el micrófono perdóneme que me apoyen que me apoyen desactivando sí ya está ya ya está ok buen día las imágenes como ya habrá comentado mi buen amigo Carlos bueno muchas gracias por esta invitación me siento muy honrada de hecho le decía a mi buen amigo Carlos que estaba muy emocionada de estar presente así que saludos a todos gracias por esta invitación les comento que el archivo de Monterrey un 98% está digitalizado pero tuvimos un problemita técnico hace algunos meses entonces todas las imágenes ya no están en línea si está en línea la búsqueda es decir si ustedes ahorita entran a la o pues capturó más bien si cualquier buscador le ponen archivo histórico de Monterrey los va a entrar al sistema de búsqueda si alguien lo quiere hacer por ahí la más en cualquier buscador de Polar Histórico de Monterrey los va a llevar a la página de municipio y ahí en la página hay una franja verde si lo oprimen ahí los va a llevar ahora sí a nuestra base de datos y pueden ustedes ahí hacer la búsqueda de lo que quieran ese es nuestro sistema de búsqueda hasta hace algunos meses teníamos también otro sistema donde ustedes ya con esa ficha pueden entrar a ver las imágenes en la actualidad les digo tuvimos un problemita técnico y no tenemos las imágenes en línea sin embargo si ustedes tienen por ahí la ficha completa nos hacen una solicitud es decir solamente la solicitud no es que llenen y llenen páginas simplemente nada más ya sea por el correo del archivo histórico de Monterrey por la fanpage del archivo o por el whatsapp nos mandan pedir las imágenes de los documentos que quieran nos ponen la ficha completa y con todo gusto se las hacemos llegar por esos mismos medios si es muy grande el archivo se lo hacemos llegar a través de WeTransfer para que sea más fácil pero con todo gusto hacemos llegar las imágenes las tenemos en forma local pero ustedes no las solicitan y con todo gusto muchas gracias de nada no sé si alguien hizo la búsqueda y si tuvo algún problemita no todo bien está bien en los fondos yo lo usé hace unos días no tuve ningún problema sí bueno se me ha prometido cualquier cosita con todo gusto comuníquense con nosotros y les damos cualquier clase de información por favor gracias muchas gracias es que es muy interesante haber tenido también aquí presentes a parte del cuerpo técnico de archivos en este caso de México así que gracias a la doctora Juana Margarita porque enriquece también este ciclo y estas charlas por lo que hemos visto en la presentación de Carlos en los crecimientos de Ana Margarita ya no voy a tener excusa para investigar a aquellos parientes que habían estado en el Río de la Plata luego tuvieron una temporada estuvieron allí en México y tuvieron familia allí así que habrá que investigar esas ramas de la familia de hecho si me permite agregar un poquito más en las colecciones que tenemos hay una colección en especial que se llama registro de extranjeros entonces uno pensaría que nada más hay estadounidenses pero hay de la racionalidad que se imaginen ustedes ahí tenemos más o menos unas 100 cajas con cientos de documentos y lo más maravilloso es que viene la fecha completa de esa persona con su fotografía de frente de perfil vienen sus huellas digitales viene un montón de información así que bueno también está esta colección y muchas otras colecciones más que ustedes pueden buscar y encontrar fácilmente cualquier cualquier información que requiere y como les dijo ya mi buen amigo Carlos todo está en línea excepto las imágenes todo tranquilo si se las hacemos llegar ponen por ahí Verónica Verónica Castro que sería interesante tener el link del archivo yo creo que venía ¿no? en la presentación de Carlos no viene el link no viene la pantalla nada más pero no viene el link entonces déjenme ver desde el espacio mientras tanto haya alguien que quiera hacer alguna otra anotación algún apunte algún aporte voy a aprovechar voy a aprovechar para hacer una pregunta y enlazando la charla que tuvimos ya con Cristian hace dos semanas me preguntaba Carlos no sé si te molesta mucho mientras estás buscando el enlace no te preocupes adelante ya lo encontré ahí está si se da el caso gracias si se da el caso como por ejemplo ocurre en otros países como Chile o Argentina donde la búsqueda de antepasados muchas veces está ligada a enlazar con lo que serían las familias de conquistadores entre comillas con esos esos antepasados europeos especialmente españoles que llegaron en este caso a México en la época virreinal por supuesto miren bueno voy a decir algo no voy a decir concreto para que no puesto que se está grabando no haya ningún problema cuando hubo esta cuestión de de ligarse a los sefaradíes para poder obtener el pasaporte español cierta organización cuyo nombre no puedo recordar en este momento se encargó de buscar precisamente llegar a esos conquistadores pero principalmente que estuvieran ligados a las listas de los sefaradíes entonces bajo esa perspectiva si se hizo y otras personas lo hacen por gusto por llegar a ese conquistador que efectivamente y eso si es cierto casi todos llegamos a un conquistador a menos que haya sido como se mencionó por un proceso de castas y que entonces el apellido español te llegó por un casicasgo es decir o sea que un fraile bautizó a un a un indígena y le puso el apellido y entonces efectivamente cambió el apellido y llegas hasta ahí y topas con pared porque pues no hay genealogías de los indígenas digamos que no tuvieron descendencia real a menos que te conectaras con Moctezuma pero de ahí en fuera hasta ahí toparías pared los demás que se ha llegado a un conquistador o pacificador de las indias te vas directo al embarque donde vino y ya te lleva a Europa y te conecta a Europa inmediatamente entonces si se puede y mucha gente lo hace por gusto de investigación y otros lo hicieron por otras cuestiones que ya mencioné adelante creo que Isaac formula otra pregunta a través del chat dice que ya que hablamos sobre el escritaje al principio de las preguntas cuál es la autopercepción étnica en este caso de Carlos o de los participantes y cómo tiene influencia este en su investigación genealógica se consideran criollos mestizos mexicanos seres humanos es lo que pone nuestro participante pues muy buena pregunta verdad pues como mencioné hace unos momentos eso pues ya no importa ya si eres español de hecho pues ya todos somos mestizos porque en algún momento de la línea o sea si empezamos desde el siglo 15 16 y dice español 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 llega un momento que dice mestizo ya ya ahí entró otra casta entonces pues todos somos mestizos en México ¿no? así que pero ya eso no importa realmente ahorita muy pocos se preocupan por ser descendientes de los autóctonos realmente hay grupos digamos de un nacionalismo muy decimonónico que les gustaría este inclusive la gestión actual de México está muy obsesionada con esas cuestiones y entonces solamente a ellos les interesa encontrar esa línea pura de los autóctonos a los demás pues sabemos que eso fue un proceso y que pues ni modo esta parte de los ancestros y pues no pasa nada ¿no? al final de cuentas ahí están los registros y pues no los podemos cambiar vale hay otra indicación de Roberto Miranda que dice no sé si es pregunta o afirmación en la que dice que sabes que en México se hizo limpieza de sangre al comienzo del siglo XX y se obligó a los naturales o indígenas a que cambiaran el nombre por nombres españoles no sé si es pregunta o es afirmación entiendo que es afirmación yo yo más bien lo puedo interpretar como pregunta pero vamos a comentar sobre la misma porque dice ¿sabes tú si en México y creo que es como condicional ¿no? sí en México en teoría en teoría pero bueno vamos a abordarlo estimado Juan José este no la limpieza de sangre se acabó en 1823 cuando llega el primer imperio mexicano con don Agustín de Iturbide eso se acabó porque ya no era necesario entonces la limpieza de sangre solo son de 1823 para atrás eso es lo que yo te podría contestar bien nos hemos quedado muy callados pues no sé si hay alguna pregunta más si alguien quiere hacer uso del micrófono hacer alguna pregunta viva voz no bueno pues pues entonces simplemente yo me gustaría bueno pues darle las gracias a todos por asistir hoy a la charla de Carlos que nos ha introducido un poco más a conocer la genealogía en México y como dije su situación un poco la y su iraquía mexicana con respecto a esto y darle especialmente las gracias a Carlos que nos ha ilustrado con esto y emplazarlos a todos para el día dentro de 15 días creo que es para el día 11 de noviembre que bueno pues aprenderemos un poquito más o nos informaremos un poquito más sobre Colombia y la genealogía en Colombia con con Camilo que está aquí y nos nos deleitará seguro con mucha información sobre su país excelente creo que había una que estará disponible en la grabación de la charla en algún link va a estar no sé si mañana pero seguramente pasado estará en la web de de la sociedad y bueno también en YouTube porque si entran a la web de la de la sociedad lo podrán encontrar ahí de hecho a ese respecto Mariano solo comentar que ya está disponible si no me equivoco en la web la de Chile la correspondiente pero en la ponencia de Chile de Cristian de acuerdo por si alguno de ustedes no tuvo ocasión así incluso en la en la home page de de la web ahí está la la de bueno la de Chile pues bueno un par de días estará la de México pero en la página que hemos destinado para las charlas pues ahí iremos poniendo todas la de Chile está ahí también y en un par de días estará también de México así que bueno pues darles las gracias a todos esperamos verlos este miércoles que viene no tendremos tertulia así que bueno la siguiente reunión será la de la de Colombia excelente gracias Carlos gracias a ustedes un honor compartir con ustedes gracias muchas gracias Carlos excelente la presentación gracias a vosotros chao no sé si has leído el chat donde están las felicitaciones Carlos si ahí hay varias muchas gracias a todos aquellos que que se tomaron las letras conmigo de agradecimiento y pues es un placer compartir con vosotros esta información yo espero les ayude mucho muchas gracias muy interesante muchas gracias Carlos por el esfuerzo gracias a ustedes gracias Mariano 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 sacame una G a mi apellido ¿te saque qué? una G no sé cómo sacarte esa G yo creo que no sé lo que me he sacado no me lo puedo creer acréelo después de cuántos meses te has dado cuenta de esa G no hace mil pero recién hoy lo digo eso yo creo pensaba que era con dos G siempre creí que era con dos G no no todo el mundo lo pone con L la primera vez que hace doble G entre doble L también quería corregir el tiempo que está solamente con L agreglo yo creo que eso lo puedes corregir en la pestaña de participante a ver pestaña de la pestaña que es la pista fantástica arriba en la cuenta en la cuenta ah que está ah Gracias.